Hola que tal mis ladies, hoy vamos a estar haciendo este preciso muñito que es de vinil charol se ve muy bonito, es un tono pastel, creo que este tutorial te puede ser muy útil vamos a estar necesitando vinil charol vamos a ocuparlo por el lado del revés y vamos a emparejar la orilla de nuestro charol trazándole una línea, que esta es la que vamos a recortar y a partir de aquí vamos a marcar 12 centímetros de alto, que es el ancho que quiero que tenga mi moño de igual manera del otro lado y esta parte la vamos a trazar y la vamos a recortar tienen que ser cortes largos y rectos para que tu vinil no se vea carcomido trata de dejarlo lo más parejo posible y esta parte es la que utilizaremos puedes sellar las orillas de tu vinil si lo deseas si quieres puedes dejarlo de esta manera yo le dejé el mismo largo que tenía o el ancho que traía ya mi vinil que es aproximadamente de 25 centímetros marcamos nuestra mitad y una vez ya marcando nuestra mitad vamos a colocar silicón tú ocupa el silicón con el que te sientas más segura doblamos por la mitad el primer lado doblamos por la mitad el segundo lado y esperamos a que seque mientras vamos a corregir si nos ha quedado alguna puntita de esta manera una vez secado nuestro vinil vamos a doblarlo por la mitad y aquí vamos a sujetar ahora doblaremos esta mitad hacia atrás y vamos a marcar aquí un doblez este doblez que nos ha quedado aquí lo vamos a llevar hacia atrás justo en la orilla y se formará mi primer pliegue y ahora simplemente aquí hacemos un segundo pliegue y lo llevamos hacia atrás con el resto esta es la manera más fácil de que tus pliegues te queden exactos y no estés haciendo marcas en tu vinil ya que como es vinil charol se marca muy fácil hacemos lo mismo en el otro lado doblamos por la mitad y esta es la que vamos a llevar hacia atrás de esta manera y esta simplemente la bajamos ¿viste que fácil es hacer estos dobleces? espero que esta técnica te sirva y te ayude mucho con tus futuros moños y sobre todo que la pongas en práctica ahora ya solo vamos a hilvanar nuestro moñito asegurándolo donde está el nudo jalamos y enrollamos varias veces este vinil lo puedes adquirir con Janet la proveedora es Janet tiene su página de Facebook en telas, viniles y accesorios Dani cortamos nuestro hilo y de esta manera es como te quedará ya está casi listo ya está casi listo ¿no? puedes ocupar el mismo vinil o puedes cambiar otro vinil para colocarlo en el centro voy a marcar a un centímetro y haremos una pequeña marca hacemos lo mismo del otro lado y ahora ya solo nos queda unir nuestros puntos y trazar vamos a proceder vamos a proceder a recortar recuerda que los cortes deben de ser largos y firmes ya que de lo contrario se verá carcomido tu tira así es como nos quedará nuestra tira esta tira por lo regular yo la divido en dos vamos a pegar nuestra pinza a la parte de atrás y vamos a pegar nuestra tira de vinil pego mi pinza del lado izquierdo para que al momento de pegarla al momento de colocar nuestro moño podamos colocarla con el lado derecho así es como tiene que ir tu tira y mi tirita la coloco hacia arriba para que al momento de enrollar la punta me quede hacia abajo si eres iniciante o principiante videos muy prácticos como este te pueden ayudar muchísimo si estás comenzando en el mundo de los moños con vinil nadie nace siendo moñóloga de la noche a la mañana la práctica hace al maestro continuamos enrollando y en este punto es donde me voy a detener a colocarle el suficiente silicón ya que aquí terminaré de enrollar abro mi pinza y coloco mi tira yo siempre acostumbro a colocarle un lápiz en la parte del centro para que apachurre mi vinil y se pegue junto con la pinza cortamos el excedente y presionamos para que pegue ahora ya simplemente corregimos alguno de los detalles que nos haya quedado alguna imperfección vemos que nuestro moñito nos quede bien limpio antes de entregarlo si es que lo ocupas para ventas la presentación de un moñito cuenta mucho y pues bueno mis queridas ladies este ha sido nuestro resultado un moño muy fácil de hacer muy combinable con todo quise mostrárselos de esta manera a las que están aprendiendo ayúdenme a compartir mis hermosas ladies ya saben que un moño bien hecho da mucho de que hablar de la artesana que Dios los bendiga y les dejo por aquí este videito para que lo pongan en práctica espero que este tutorial les haya gustado les haya encantado y les sirva y sobre todo lo pongan en práctica deben de realizar sus dobleces de esta manera para que les queden parejo y de igual manera les queden super bellos hasta la próxima bye Gracias por ver el video.